¿Qué es el proyecto de investigación formativa? ¿Qué es el proyecto de investigación formativa? Entre otros componentes de los trabajos presentados. Es de esa forma que nosotros queremos promover la investigación en nuestra facultad y queremos que para las próximas tal vez sesiones o tal vez concursos se vinculen a esta iniciativa.